Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo hacer este gorrito ontólogo, el cual también se puede usar como turbante. Y lo que me gusta de este gorrito es que no solo te lo puedes poner así con el listón, también podrías agregarle un prendedor para cambiarle el look. En este caso yo hice un moño también para poderle poner el moño, todo depende del material que tú lo hagas. En este caso este material se llama scuba, en la cual si no conocen de este material, se siente así como polyester. Pero este, lo que pasa es que este material específicamente, en el frío está calientito y en el calor está como medio fresco. Raro, ¿verdad? Ok, no por presumir, pero este es importado de Nueva York y es con el que le hacen los uniformes a los deportistas. Por eso tiene que estar así, como les digo, medio calientito, pero también fresco. Y no tampoco fresco, 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 así de que salga con aire acondicionado, no, pero sí fresco. O sea, no, no es caliente porque mucha gente piensa como, oh, si es como polyester, eso quiere decir que es caliente. No, 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 no. Es fresco y tapa bastantito. Sí, pueden mirar, no se refleja mucho la luz, la luz por dentro. Tiene bien, bien, bien chiquito el tejido. Y también le agregué unos botones, los cuales le puedes agregar del estilo que tú quieras. Yo tengo unos botones también que de hecho, y disculpen el maniquí, está la cabeza demasiado chiquita. O sea, no es como un verdad, es más como un cabeza de niño o algo, por eso se mira como que le queda grande al maniquí. Pero estos botones se los pongo para que te pueda detener el tapabocas. Ok, para esta parte, esta parte solamente es este pedazo. Es un triángulo que el cual, como salí yo con esta medida, esta medida, lo que vas a hacer, te vas a medir de aquí a aquí. O según tú quieras, si lo quieres muy ancho, lo quieres como lo quieres. Si lo quieres un poquito más para acá, pues entonces lo metes así, volteas la, 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 este, para medir. Lo volteas, pero le agregas tantito. O sea, que en este caso serían 11, porque le vas a hacer la costura para adentro. Y de aquí, pues ya es solo lo que mide tu cabeza. El cual, la mía, pues, bueno, mide 22. Y lo voy a dejar ahí también, porque también se le va a hacer costura. O sea que, al ya tener el material cortado, vas a hacerle la costura en los lados. Aquí y aquí. Y yo, como tengo problemas con mi vista, ya de una vez, no solo le hago la costura de los lados, sino que también le doblo la parte que va a ir para adentro. ¿Se fijan? Bueno, esto tiene que quedar aquí. Y se fijan aquí en esta partecita, esta es la costura que está cosida para adentro. Y la parte de atrás, lo que se, lo que se, les dije que le doblaran, es porque van a meter estos, estos elásticos. Y quieres que se mire limpia tu, tu costura. Y la parte de, esta parte de arriba, es dependiendo. En el caso, en el caso este, como este gorrito casi, lo diseñé para mi madre, pero ya después empecé a hacer más, porque como mi abuela es sobreviviente de cáncer, pero por la quimioterapia y todo, ella perdió su pelito. Y pues, yo quería que mi abuela todavía enseñara que tiene su pelo mucho. Y se fijan como, como te lo puedes arreglar de modo que te va a quedar así como, ni quien se dé cuenta de que has perdido tu pelo. So, es lo que más me gustó, ya cuando empecé a hacer los, estos gorritos más, fue lo que más me gustó, que nadie tiene que saber que perdiste tu pelo, y te lo puedes acomodar, y listo. Pero, en mi caso, como se fijan, si tengo bastantito pelo, pues lo hice largo. Todo depende, el largo que lo quieras, así, es el triángulo que vas a hacer. El triángulo tiene que ser también igual, vas a medirte la cabeza. Yo, en mi caso, ya sabemos qué tanto va a ser. Y también le vamos a hacer costura en las orillas y todo alrededor para que pueda caber el listón. Ahorita, ahorita, ahorita dejen, le voy a coser, y regreso enseñándoles la costura. Ok, ya le hice la costura, ¿se fijan? Y, como les digo, por el problema que tengo yo de mi vista, y aparte este es negro, yo ya de una vez le cosí, hice el doblez, y para que así ya nada más, ya está, como quien dice, ya está medido. Y también, si acaso, esto también sirve para alguien que tenga poca experiencia cosiendo, el cual es mi caso, así no pierdes la costura, ahorita que tengas que poner los pedazos juntos. Este va a ser el de la frente, ¿ok? Este va a ser el que va a ir aquí. Ok, ahora, este es el pedazo que va a ir, el que va a ir en la, en la, en la, esta parte de aquí. Y, como les dije, es de, no, no, no hay cierta medida. Es el medida que tienes tu cabeza. Lo tienes más chiquito, lo tienes más grande. Es el medida de tu cabeza, y es el medida de tu frente. Es como te vas a ir, y recuerda que vas a hacer la costura de perdido una, le vas a agarrar de perdido así ya, al menos, a, a, bueno, y deja volteo el, le vas a agarrar poquito, so, a, a, necesitas tomar en cuenta eso, o sea, no te vas a medir nada más la cabeza, y luego, y luego, no te vamos en cuenta que todavía le vas a hacer la base, la, la costura. A, en este pedazo que viene siendo el pedazo de abajo, le vamos a doblar esta esquinita. Le vamos a doblar una esquinita, y ahorita, en un momentito, déjenle coso, y vuelvo con ustedes. Ok. Se bien, ya están las esquinas, a, ya están las esquinas, a, cosidas, para adentro. En este lado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Les explicaré. Porque vas a tener que doblar todavía el material, lo vas a tener que doblar, y, déjenle quito esta hebrita que me está molestando. Aquí es donde va a entrar el listón, el listón, a, el listón lo vas a poner por aquí, por adentro, y quieres que se mire limpio donde va a entrar el listón. Ahora, lo que vas a hacer, ya solamente le vas a doblar. Le doblas, ¿te fijas cómo va a quedar? Ok. Ya solamente le doblas ahí. Y le sigues doblando, 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 doblando. Y, dejen coso esto, y disculpen que les estoy pausing el video mucho, pero es para no tomarles mucho su tiempo, para hacer el video un poquito más cortito, y como les digo, yo soy principiante en costura, y me equivoco, y no los quiero tener ahí esperando que estoy cambiando la aguja y estoy cortando. Un momento, y, ahorita les doy el otro detalle. Pero, si entendieron, ¿verdad? Van a coser esta esquinita, la van a meter así para adentro, después van a doblar, van a doblar poquito, y este poquito que van a doblar, lo van a hacer aquí. Ok. Vuelvo con ustedes. Ok. Ya cosí, ya cosí esta parte. ¿Se fijan? Donde doblé, ya le hice costura. Y, si se fijan también, no llegué hasta abajo. ¿Por qué? Porque esta parte es donde todavía va a tener que entrar el listón todo alrededor. Vas a meter por aquí el listón, el listón va a correr todo hasta aquí, todo alrededor. Y, mis respetos para las buenas costureras que sí saben coser redondo. Yo, desafortunadamente, todavía no llego a ese buen punto de que puedo coser redondo. Pero, a lo que yo hago, solamente le doblo aquí tantito. Le doblo aquí tantito. O sea, el caso es que no vayas a cerrar donde va a entrar el listón. Tienes que dejar que el listón entre cuadrado. Ok. Dejen coso esto y ahorita les enseño mi costura. Ok. Ya cosí la parte de abajo. ¿Se acuerdan? Esta es la parte que cosí primero. Y luego se va, se va, se va. Nomás la cosí poquito. Ya hice bastía para adentro también. ¿Y se fijan cómo queda esto? Ok. Como les dije, yo sé que si lo hago redondos funcionaría mejor, pero desafortunadamente no sé. Pero, esto también les va a ayudar a las personas que, como yo, somos principiantes, pero pues queremos hacer algo también. Ok. Lo que yo hago, se fijan, la costura no llega de, de, de todo. Y ahora lo que voy a hacer, ya solamente voy a doblar esta partecita, esta esquina, la voy a doblar para adentro. Y ya nada más le hago un doblez aquí. Y así va a quedar. Ok. Ya terminé de coser la, la, la esquina. ¿Se fijan? Ok. Ya está, esta es la parte de abajo del turbante, que viene siendo para acá, que va para arriba. Y ya tenemos lista esta otra parte también, que viene siendo la de la frente, la cual se va a doblar por la mitad. Y, pues, como yo ya hice mi, a, mi, a, medida de que tanto es lo que va a entrar para adentro, ya lo que se va a hacer, fíjense bien. Bien, ¿se fijan en donde le doblé la esquinita para coser? Ok. Esta parte va a ir aquí. Va a ir aquí, adentro. Y luego, así. Y se va a hacer la bastilla, todo hasta abajo, que va a ser esta parte. Es como quien dice, se está juntando esta parte del, del gorrito turbante. Ok. Es, es, esto, y esto que se va a juntar. Ok. Así se mira ya que le puse los alfileres y lo iba a coser ya ahorita. Pero mejor me decidí esperarme, porque no quiero que vayan a cometer el mismo error que cometí yo antes en los, en los, a, antes gorritos que hice. Entonces, asegúrense que va a quedar esta cosita, que no la van a subir muy para arriba, porque si la suben muy para arriba no van a tener por donde meterle el listón. Y asegúrense que por los dos lados, si está la costura por dentro. Claro, si, si está el material por dentro y está doblado para que se mire bien, no que van a tener a, después, a, a, que no, que no agarraron bien, a, el material. Pero, ¿se fijan? Esto, está doblado para arriba y así. Se dobla para arriba y así se pone. Ya, ¿se fijan? Está metida para adentro. Ok, espérame. Ok, ya está listo. Ya está cosido. Ya están las dos partes juntas. Esta va a ser la parte de la frente, claro, y esta va a ser la parte de abajo. Y, ahora le vamos a poner el listón. El listón se va a cortar de un metro y medio, una yarda y media. Y, um, de Chihuahua, me disculpo porque mi español no está muy bien, pero yo de, um, de todos modos trato. So, um, mil disculpas, no, 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 no quiero oírme que piensen que estoy media sangroncita. No, no, no. Mi español no está muy bien. Pero, hago el intento. Ok. So, ya vamos a meter el listón. Acuérdense, esta es la parte que va para la frente. Vamos a meter el listón en las orillas que le agarraron. Bueno. Se va a ir todo así. Ok. Ya está listo el, 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 um, ¿ven? Bien, metí el listón por este lado, por aquí. Y se fue todo alrededor, 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 todo, hasta aquí. Lo pondré, pondré la cámara en la mesa para que lo puedas apreciar un poquito más. Eso, ya, al último, cuando terminas, se mira como un cuadro, como un cuadro gigante. Miren, está curioso, ¿verdad? Está curioso. Es como, es todo esto solamente. Y aquí están los listones. Ya, para ponerse, ya nada más lo, lo, lo vas a apretar. Pero, acuérdense, aquí, lleva el elástico. So, voy a cortar dos pedacitos de elástico y los voy a meter. El elástico, corté estos pedacitos. Ustedes, según el tamaño de la cabeza o qué tan grande los quieran, es como los van a cortar. En este caso, estos que yo voy a poner, son hasta ahí. Y, hasta ahí. Pero, porque los voy a meter bastantito. Así. Y así. Y ahora le voy a hacer costura en esto de aquí. Ok, ya está cosido el elástico. Ya se lo cosí. Ya estamos listos. No me lo voy a poner yo. Porque, pues, no me quiero despeinar. Y, ya, de por sí. Bueno. Pero se lo voy a poner al maniquí. Ya nada más. Se fijan cómo queda abierto. Ya. Después de hacer un cuadro, ya nomás porque puse esto. Y esta es otra de las razones que decidí hacer este. Bueno, otra porque no sé, no sé de medidas. Y, como soy carpintera, sé medir triángulos y cuadros. Pero otra razón es porque cuando te lo pones, si notan los gorritos ontólogos, cuando te lo pones, como quien dice, te despeinas, ¿no? Porque, pues, entra por la cabeza así. ¿Verdad? Y tu pelito se va para enfrente. Pero, con este, ay, perdón. Con este gorrito. Pero, ay. Acuérdense que el listón va a quedar para adentro, ¿verdad? O sea. Ok. Con este gorrito. Te lo vas a poner así. Y, vamos a decir, si se te viene el pelito para acá, para enfrente. Pues, te lo acomodas para atrás. Ese es tu peinadito para atrás. Y ya nomás te lo pones. Así. Y, de la parte de atrás, ya solamente juntarás los listones. Bueno, en este caso, estoy batallando porque es el maniquí, ¿verdad? Si lo tuviera yo puesto, pues, estuviera más fácil. Ya nomás estiras los listones. Y, claro que yo sé que, es, si le hubiera hecho redondo el esquinas, hubiera quedado mejor. Pero, se ve bien como cuelga. Pero, esta es la razón. Pero, la razón por la que cuelga es porque, acuérdense que este, esto, es lo que se van a acomodar acá arriba. Y aquí sí está quedando medio abiertito, yo sé. Pero, es por el, el maniquí no se presta. Porque, se me está resbalando mucho. Pero, este es el, esto es lo que me gustó. Que ya ven, se queda esto. Y esto es lo que ustedes se pueden acomodar. Así, que les va a dar ese, ese look como que tienen el, el pelo más para arriba. Y ya nomás le haces su moñito. Lo puedes, esto lo puedes a tu gusto, como lo quieres apretado. Y ya nomás haces el moño. Y vamos a decir que no quieres traer moño. Bueno, entonces, ya nomás le haces tu nudito. Y luego, esto de aquí, lo vas a meter aquí adentro. En esta parte de aquí. Y claro, no va a quedar así de abierto. Solamente que, como les dije, chicas, o chicos. Este es una, este es un maniquí. Y no lo hice a medida de, de él. Lo hice a medida de mi cabeza. Y sí, sí está ancho de acá. Pero, de la carita está bien chiquito. Pero, esto, esto quedará cerrado. O sea, por eso es que tienen que poner mucha atención en las medidas de la cabeza de alrededor. Y tomen en cuenta lo que le van a meter para adentro. Ok, so, ya que, si no lo quieres traer con moño. Esto ya nomás lo puedes meter para adentro. En la parte de atrás. Y ya. Y si lo quieres traer con moño. Pues ya nomás haces tu moño. Y puedes usar otro, otro, um, listón. Claro que sí. Puedes usar cinta, puedes usar un alambre. Lo que tú quieras. No, no tiene, no necesariamente tiene que ser este. Simplemente que, yo lo quise así. Porque me gusta como se mira el, um, el satín. Y, um, ya. Les pueden poner sus cosas para adornárselo. Entre más, ah, dependiendo del material. Más oscuro. Más, ah, más que se mire. Más elegante. Y más formas, ah, más, ah, más formas vas a tener de ponértelo. Y, um, bueno. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si, um, te gustó. Por favor, regálame un like. Y, um, sí. Ah, me gustaría mucho que compartieran. Y más me gustaría oír los, ah, los mensajes. Si tienes algún comentario. Si ya sea bueno o sea malo. Por favor, ah, por favor, ah, comenta. No importa si es malo. Porque si no me comentas algo malo. Yo creo que como yo voy a saber lo que estoy haciendo mal. Ah, yo soy principiante en costuras. Y, um, todavía estoy aprendiendo. Solamente que, um, este gurrito ya lo he, ah, hecho post en, en, ah, Facebook. Y, ah, mucha gente me está preguntando por el molde. Y yo no sé, o el patrón. Y yo no sé de patrones. Yo, no, solamente me lo crean o no. Solamente un día me despierto. Y Dios me dice, vas a cortar así. Y cortas así. Así mismo tengo mis, ah, máscaras también. Mis tapabocas que hago así. Y, um, de, um, de repente un día. No más. Bueno. Um, está bien. Entonces me despido de ustedes. Este es el, um, gorrito. Como les digo, pues me hubiera quedado mejor a mí. Que este maniquí que tiene la calita bien chiquitita y la cabezota. Y yo, no más no. Pero, um, regálenme un like si les gusta. Y, um, los invito a suscribirse para mi página. Yo, aparte de hacer este, um, pienso hacer un vestido ahora pronto para el 25 cumpleaños de mi, de mi, de mi, de mi prima. Y pienso hacer, um, um, otro, el tapabocas también. Y, ah, también hago manual, 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 manualidades. Hago, um, so, um, los espero y muchas gracias. Y, ah, cuídense. Bye. Bye.